Bueno, y aquí continuamos el camino para donde los bichos con el desayuno ya, dejamos de mostrarles ahí un buen pedazo ahí, porque estaba bien feo, entonces no podíamos venir, porque estaba bien feito. Como uno va viendo donde se va a parar, uno va viendo la cámara, uno va viendo donde se va a parar, pero aquí les vamos mostrando ya, y acá sí vamos llegando donde están los bichos, porque ellos están trabajando, los pobrecitos ya tienen hambre. No, acá van a creer, nosotros todavía andamos activas aquí. ¿Cuánto todavía? 5 minutos más. Dice este, la adora, mi esposa dice, yo me consuelo que te cocina la comida, yo después ya me cocinaba. Así pasa. Le llega el olor al frito y le llega el olor al frito. Fíjense que yo antes no le creía a mi mami cuando decía de que cuando cocinaba, después ya no quedaba con ganas. Es que cuando uno prueba. Ajá, y como uno sacó. Ahí comiéramos. ¡Halo! ¡Venga, se puede probar los blancos! Es de los bichos que atraigan todo lo que hay allá en el frito. Las botellas con agua. Ah, las botellas con agua. ¿Crees que Walter y Tuntún anden hambre? No. ¿Tuntún crees que andan desesperados por la comida? No. Hay mango, tío. Carlos, pero ustedes ya comieron. ¿Ustedes ya comieron? ¿Qué nos dijeron de que usted trae aguacate? Y son ricos. A mí me conoce, ya lo probé. Ya me veo allí. Sí, después vamos a ir a buscar. A buscar nantes. Acá ya tengo una bolsada, pero congelada. También tengo un aceite congelado. Ah, pero no he invitado. No he invitado, está bueno. Pero un día que había mamones, nosotros te quitamos. Sí, es que a Brando se los aporta congelar para cuando él tenga ya sus dos años y empiece a... Ah, a comer. Pero un día nosotros te quitamos los mamones. Sí, vas a decir, me voy a contar. No, no contes. Madre, cuando estamos haciendo los videos, los editados... Ay, jocoteles. Yo amablemente, yo les preso mi casa para que vayan a hacer los videos ahí, ¿va? Porque ahí en la sala casi nunca graban, va. No, casi no. Entonces, va a creer que Mache, la Fátima... ¿Quiénes más, vos? No te voy a decir. ¿Varias? No. Llevan a comerse todo lo que tengo en la red. No, mentira. Y a Elmer le voy a decir. No, porque yo le dije a Elmer. Y Elmer dijo que te los iba a pagar porque él responde por nosotros. Y va a creer que los sinvergüenza llegan y me dicen, las comimos todo lo que tenías ahí. ¿Pueden creer? Sí, porque andábamos hambre y ya no aguantábamos la hambre. No me queda nadita, ganancia. Ya te dejaron encerrada. Y para acabar la diambulada, van a creer que aquel día... Porque como la Carmen me cuida el niño, va, entonces... Pero la ropa del niño, pamper, toalla, o sea, todito ahí está en la casa. ¿Quién era el primero cuando llamó? Y yo le... Y yo le dejo abierto. Y aquel día me echan llave y la llave adentro. Y yo con una vara de papel para dejarla, mentada. Eso te pasa para que de ahora en adelante vos tu llave siempre la andes. No, yo la pierdo, hija. Fíjate que yo así soy, pero como a veces ya... Mira, a mí ya me ha pasado que a veces ya llevo un poco noche a la casa, entonces ya están durmiendo. Y no me gusta como estar despertando a la gente, va. Ajá, entonces lo que hago a veces siempre ando... Ajá, pero igual me da miedo perderla. Yo la pierdo. Yo también. Y mi mami me dice un día, se la voy a dar, me dice. Porque ella tiene un montón de llave. Le jalo la cuataca, la cuataca es la oreja. Pero no me la vaya a perder, me dice. Y este, y así, así hago ahí de vez en cuando. No, ese día me dejaron enllavado. Y este, la carne me tocó ponerle pan, pero es Samuelito. Ni le quedaban. En todos lados. Y este, pero con una vara de Brasil, saqué la llave. Vaya. Bueno. Ya llegamos. ¿Quieres comida? Buena. Buena. ¿Quién me ayuda a grabar? Se me desmayó la mano. Ya me cansé. Ay, en un rato. Ah, no, si voy a venir cansada también. Uno de los bichos que me ayudó. Toma aire, aliento. Madre. Está más débil. Estoy débil. Ya vi que sí. No, hombre. Come patas de pollo. Con 24 años. Patas de pollo, bicha. Son buenas. Mira. Para los triglicéridos. Ah, no, para ellos. Con 24 años. Para el colageno. Ah, para el colageno. Ya te di la receta para el colageno. Vaya, vamos a dejar de hablar del colageno y vamos a servir la comidita. No, no, es que porque le queremos ayudar a la señora más, hombre. Es más rápido que mismo. Ay, sí, sentados. Hayan pasado un sentado. ¿Qué haces? Nosotros. ¿Y usted cree que debe estar sentado? Váyanse allá. Y van a venir a mostrar. Llamada y ellos sentarían. También nosotros la estuvimos observando hoy día. Cocinando y observando. No, creo yo. Estoy cocinando. Estábamos, miren. Miren los videos. Van a ver que hoy andábamos apanadas por ustedes. Esta es la niña blanca. Esta sudadita viene. La cocinada se pegó. Ahí, bien. ¿A dónde? Tal vez la dejamos. Lávense bien, bicha. Jabón lo le hemos traído. ¿Para qué se lleva? Si esto o no, no es que niña. Es colorante más que todo. Carlos, Carlos, tráigase el azúcar porque usted hizo la gracia de traérselo para aquí. Ay, con la maceta. Si aquel tiene el azúcar. De veras, no sé por qué no se lo va a robar. Yo le dije. ¿Por qué decidieron? Miren, ya me van a estar criticando. De allá venimos, ve. Allá está la casita. Teléfonos nuevos. Vamos a comprar. El 11.000 chalantes. Mira, Kike le va a mandar un teléfono. ¿Quién se lo da en este chuboso? Adiviname. Si me adivinaste, doy una cosa. Mira, dale para que se revestó. No va a ver que no me está. Chale patentito rojo a los bichos. Sí. Sí, por favor, una torcida cada uno le va a tratar. ¿Y quién es el chuzo de veras? ¿Ah? De Tuntún es este chuzo. Echaranito. ¿No es cansado? Vamos a poner la satinita. Carlos, ¿no? Que es azúcar, por favor. Le hubieron echado arroz en el plato. Mira, Walter, no digas nada. Mira, Ángela, preparame el de Walter ahorita. Y no ese. No, mentira. Y ese no es de Walter. Preparame media cucharada de arroz. Sí, lo vamos a castigar. Lo vamos a educar igual que a Tuntún. Ay, Tuntún, andas calladito. Ahorita te lo preparan ya. Sí, ustedes como nada han estado aguantando. Media, 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 mucho. Y así va a comer, ¿no? Así va a comer. El buche. Te voy a servir yo, Tuntún, para que veas que yo te comprendo. El buche y la pata. Para no ser tan malas. Pasamos. No, solo con el buche. Pasamos. No, el buche, solo el buche. No, no, no. No, 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 no. La mitad de una tortilla, por favor. Oiga, mejor no comes y le das el beso y le dices, vamos a vivir cierto. Ah, pues no le damos. Vaya, Ñango, no querés tortilla mucho. Walter. No, nada más. Ay, pobre Dios. Ay, pobre Dios. Ay, no puede ser. No, no puede ser. Te abrigiste. Te abrigiste, Walter. Así, tú, tú. Te abrigiste. Mirame, mirame. Mirame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, no. Si estoy llorando. Mination�� sí que por favor. Si, si quiera, tienes que esperar todo el tropeo Si le vamos a hacer tiempo, le vamos a dar hermano Cuídense Déjale, ella es feliz así Vaya Ñango, provechito Este es normal, yo a los 15 días me los quito y a nadie le interesa A la tuntú A mi no me eche mucho agua Yo estaba pensando que no iba a comer, me eche mucho Dale Dale macharonita porque esta cansadito el bicho De verdad, tuntú ya tiene que ir ya mucha Y no le den comida No te esperen, segurita tuntú Ella no va a estar bajando, yo puedo ¿No vas a comer ya? No, porque mejor también va a bajar ya Si, ah, es verdad Estaba degustando La comida alguna Y gracias a Dios que pudimos hacer esta comidita Y pedió vendría Y le des sustento a todo aquel Que este pasa a la necesidad Pero que la tortillita Y los frijolitos en la mesa no les falten Así que Lo digo con estas imágenes Con los bichos comiendo Después de haber trabajado Y esto Después de esto siguen trabajando porque ni a la mitad van estos bichos No, como a las 8 Tienes cuidado que te pegan Pabichas que como a las 8 Ya solo esperando que se cociara la ventura Si Nosotros a las 8 ya habíamos terminado Así que Los dejamos aquí Y nosotros regresamos en otro video ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!